¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya en el noviciado, optamos para poder ser salesiano coacutor o salesiano sacerdote, siempre respondiendo a una llamada de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, en esos tonelos, donde el vino se prepara para ser cada vez mejor, podemos concebir también ese estilo de cavidad salesiana, en donde la mano laica con los sacerdotes hace este trabajo estupendo de formar juventudes para el trabajo y para Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!